¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a SMT. Para mí es un placer saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini, fundador y creador de SMTraders. El día de hoy voy a dar una pequeña presentación acerca de mi persona antes de comenzar con este curso básico de trading. Hablando de quién es Gianpaolo Tombolini, pues me presento, soy su servidor, soy licenciado en comercio internacional con una especialización en finanzas y tengo una diplomatura en gerencia de administración aduanera, también en comercio exterior. Soy egresado de la Universidad Alejandro de Humboldt y la Universidad de Carabobo en Venezuela. Tengo como experiencia relacionado con trading que he trabajado en brokers reconocidos a nivel mundial como AvaTrade y Admiral Market durante los periodos 2020-2021. También fui analista y corredor de bolsa certificado en Panamá por la SMB, que es la Superintendencia de Mercados de Valores en Panamá durante el periodo de el 2018. En ese entonces trabajé con una firma de inversión, también IV Master de Pepperstone, llamado AtivaTrade. Desde un inicio me ha gustado o me entusiasmé por dar charlas y clases relacionadas con trading desde que me enamoré de los mercados financieros. También he tenido colaboraciones con brokers, como anteriormente mencioné, como Admiral Markets. Ahorita tenemos una gran relación en la cual damos cursos y clases en colaboración con este broker. Un broker muy sólido, muy bueno, súper recomendado, que en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que lo visites. También hemos tenido múltiples colaboraciones con Rankia, en donde hicimos una presentación bastante interesante acerca de la introducción al trading institucional. Llevamos este contenido a expandirlo por toda Latinoamérica a través de Rankia. Rankia es una empresa, es dedicada al trading, es una empresa muy sólida y muy grande que se dedica a dar información de trading, finanzas y estar relacionado con el mundo de la bolsa. Sin más, quiero entonces comenzar este curso básico o curso de nivel básico que le hemos titulado Trading desde cero. Nosotros hemos tenido esta iniciativa para todas aquellas personas que están iniciando en el mundo del trading y queremos que comiencen con el pie derecho. Es decir, con toda la información verás a la mano y empezar con una información sólida desde el inicio. Vamos a ir llevándote con una serie de contenido de nivel básico, intermedio y luego un poco más avanzado para que entonces puedas de alguna manera entrelazar como un engranaje todos los demás videos que están cargados en nuestro canal de YouTube. Así, con esta información tú vas a poder unir todo el contenido básico y vas a poder empezar como una persona que está iniciando desde cero y te vamos a formar y construir como un trader profesional desde un nivel cero completamente gratuito. Vamos a hablar acerca de la introducción a Forex. Antes de hablar de Forex, tenemos que saber quién es el Market Maker. ¿Por qué hablamos de saber quién es el Market Maker? Porque debemos tener los pies firmes en la tierra y saber contra quién nos estamos enfrentando en este mercado tan líquido y tan grande. Sabemos que esta es una carrera bastante difícil y pues tienes que tener unas bases sólidas para poder comenzar con una buena educación financiera. Con el contenido de SM Traders vas a poder adquirir todo ese conocimiento y te vamos a poder formar desde un inicio con bases sólidas para que logres ser un trader profesional. Hay puntos o características del Market Maker o creador de mercado que son muy importantes de conocer y es que esto lo crean realmente los bancos centrales. Un Market Maker o creador de mercado, nosotros nos estamos enfrentando al monstruo más grande de los mercados financieros que son los bancos centrales. Los bancos centrales son los líderes quienes producen el precio de una divisa de cada país. El juego de los bancos centrales, ellos crean su producto y comercializan el mismo. Los bancos centrales manejan los precios de su moneda o la moneda de cada país en todo momento y de forma autónoma y manual. Los precios de las divisas son 100% y escúchame bien, son 100% manipulados y controlados por ellos, por los bancos centrales. Los bancos facilitadores, que no vendrían siendo los bancos centrales sino pequeños bancos, que le llamamos pequeños aun cuando son grandes, son bancos facilitadores de inversión como UBS, JP Morgan, Trade Suite, Goldman Sachs o los brokers que realmente ellos no son los Market Maker en este negocio. Aunque comúnmente las personas los identifican o los conocen como tal, que son los Market Maker, son los brokers, realmente no está bien dicho hablar de que ellos crean mercado, porque ellos juegan el juego del monstruo más grande, que son los bancos centrales, quienes realmente emiten precios. Los dealers o brokers, en este caso, hacen intercambios y transacciones con los precios ofrecidos por los bancos centrales. O sea que aquí, en la pirámide, los líderes son los bancos centrales. Los dealers o brokers no establecen propiamente un precio o los precios de las divisas. Los bancos centrales no siguen indicadores retail lógicos y hablamos de patrones o teorías. Lo que quiero transmitir con esto es que si nos vamos del otro lado de la pantalla o del vidrio y mirándolo desde la perspectiva de un Market Maker, ellos realmente no les interesa una zona de oferta y demanda, no les interesa seguir un patrón armónico, unas ondas Elliot, una zona de oferta y demanda o un esquema de Wyckoff. Realmente el banco central no está pendiente de los dibujitos, por así llamarlos, aunque suene un poco arrogante. Nos hemos dado cuenta de que esto funciona a través de la liquidez y a través de un algoritmo. Bueno, quiero ser totalmente honesto y claro, con los años de experiencia que tengo acerca de esto y con toda la información que he podido recibir de ICT, nos hemos dado cuenta de que es una información veraz. Los bancos centrales no siguen estos patrones. Los bancos centrales emplean algoritmos de alta tecnología, alta frecuencia, para poder entregar tarifas del precio y no se guían por esas zonas de oferta y demanda, como todos piensan. Es importante que esto quede sumamente claro y saber a quién o contra quién nos estamos enfrentando. Hablemos acerca de Forex. Aún cuando yo soy especialista en Forex, me dedico solamente a las transacciones de divisas, ¿ok? Los currency, no opero el oro, no opero las criptomonedas, no opero las materias primas, no opero los bonos del tesoro. Realmente, o sea, solamente me dedico a Forex, ¿ok? No quiere decir que todo lo que vayamos a ver no vaya a servir para otros mercados. Si tú estás inclinado por aprender o operar otro tipo de mercados como stocks, metales, bonos, índices, ¿ok? Este material o todo este contenido y el contenido de las clases que ya están dentro de nuestro canal de YouTube te van a servir muchísimo para implementar o fortalecer una estrategia. Quiero hablarte acerca de Forex, que es mi fuerte. ¿Qué debo conocer cuando yo estoy iniciando en Forex? Primero que nada, debemos saber qué es Forex propiamente. Es el mercado de divisa, también conocido como Forex Retail o FX. Es un mercado que es spot, ¿ok? Ahorita vamos a hablar acerca de ello. Siendo el mercado más líquido del mundo con un volumen transaccional de actualmente 6 billones de dólares al día. Estamos hablando que este es el mercado más grande, ¿ok? Obviamente nosotros solo queremos un pedacito de eso cada día para poder buscar grandes oportunidades de sacar rentabilidades de ese mercado súper líquido. ¿Qué se negocia dentro del mercado de divisas? Obviamente la palabra más simple es dinero. Así como en un mercado de frutas se negocian frutas, aquí estamos comercializando dinero. Es el mayor mercado financiero del mundo donde se negocian divisas, el dinero por dinero. Y Forex es la compra simultánea de una divisa y la venta de otra. Las divisas se negocian a través de un intermediario, en este caso broker. Nosotros como personas naturales no podemos ir a mercado, debemos utilizar un agente autorizado como intermediario o broker, ¿ok? En el cual se comercializan en pares, ¿ok? Cuando hablamos de Forex son en pares euro dólar, libra dólar, euro yen, dólar yen, dólar australiano versus dólar americano, entre otros. Los vamos a ver en pares, es decir, en 6 letras de 3 y 3. Ahorita vamos a hablar más a detalle acerca de eso. ¿Qué es el mercado spot o el contado? Es que se está ejecutando esa negociación al momento. Un mercado del contado es donde se negocia el precio actual de un instrumento financiero y se ejecuta al momento. ¿Qué es un instrumento financiero o cuál de ellos es el más negociado? ¿Qué instrumento financiero es el más negociado? Obviamente la moneda mundial más fuerte es el dólar, por lo que es la moneda más negociada, seguida por el euro. Tercero por la libra y por último el yen japonés. Así que estas cuatro lideran el mercado mundial de las divisas. En esta tabla vamos a poder visualizar cuáles son los instrumentos más cotizados en el mercado de Forex. Lista de instrumentos vendría siendo en volumen, aquí estamos viendo, el dólar. Esta fuente la podemos sacar de Wikipedia, que es una fuente confiable, una fuente veraz, una fuente actualizada. Desde los porcentajes variables, desde una estadística del 2016 hasta la actualidad, se han manejado aproximadamente un 87.6% de transacciones con el dólar. Seguido por el euro con un 31.4%, luego el yen japonés con un 21.6% y la libra esterlina en este caso, según los datos, nos indica que sería del 12.8%. Así sucesivamente hasta el punto o número 16, que sería la lira turca. Bien, aprendamos brevemente cuál es la estructura de los mercados financieros. Como te mencioné anteriormente acerca de los bancos centrales, quienes son los líderes de este mercado, este es su mercado. En esta pirámide que estamos viendo acá, es una escala de jerarquía, donde los bancos centrales son los líderes de este mercado. Es importante mencionar que si estás comenzando como trader, quieres especializarte en transar, en comercializar, ¿ok? En este curso que hemos diseñado para ti, literalmente desde cero, vas a comenzar a aprender todo lo necesario para poder formarte como un trader profesional. Tú, en este momento, si eres un trader nuevo, te encuentras como un público general o formas parte de las personas que están desinformadas acerca de los mercados financieros. Y aquí vas a aprender muchísimo. Entonces, los desinformados que vendrían siendo el público general, tú te vas a convertir ahora en un trader retail o especulador de mercado y vas a pasar a la siguiente escala. Cuando abras una cuenta de trading, inicias una cuenta de fondeo de capital o empiezas a trabajar básicamente con tu propio capital de inversión en un broker. Los desinformados o público general son la base de esta pirámide de jerarquía. Los traders retail o especuladores de mercado ya vendrían siendo los traders que inician en este mundo, cuando empiezan a ejecutar sus primeras operaciones en el mercado real, comercializando dinero real, no demo, y vendrían siendo los inversores particulares. Y están en el segundo nivel o segundo escalón de esta pirámide de jerarquía. Luego vienen los position traders o empresas gestoras de fondos de inversión de capital, donde estamos hablando acerca de personas que mueven, digamos, de un millón en adelante, un millón de dólares en adelante. Cabe destacar que los retail traders o especuladores de mercado, los traders que están operando en el mercado, no son más que un relleno de este gran mundo de 6 billones que se comercializan al día. Te recuerdo, son 6 billones que se negocian en el día. Y digamos que los position traders o las empresas gestoras de inversión de fondos de capital, mueven un millón, dos millones, ¿ok? Aproximadamente. Aquí los traders estamos hablando de depósitos desde 100 dólares, desde 20 dólares, 50 dólares en un broker, hasta, digamos, personas que ya tienen 500 mil, 400 mil, ¿ok? Son medio millón de dólares, 300 mil, 100 mil dólares, ¿ok? Y básicamente representan un punto en un papel todavía acerca de la liquidez que se mueve en este mercado. Para que veas o tengas como una perspectiva de lo impresionante y de la cantidad de dinero que se maneja. Luego, posteriormente de los position traders o empresas gestoras de fondos de inversiones, vienen en cuarto lugar los bancos locales de inversión. Como anteriormente mencionamos, Credit Suite, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, todos estos bancos que, o sea, son bancos grandes, monstruos, que mueven bastante dinero, que obviamente también apartan una parte de sus inversiones o de su capital o de la capital de los ahorristas para hacer trading. Ellos también hacen trading, aun cuando no lo sabías. Ellos tienen un departamento donde se encargan de invertir parte del dinero que tienen en el portafolio para poder hacer trading. Que ellos tienen sus algoritmos, que tienen sus programas para poder hacer ejecuciones de manera más rápida y eficaz, los tienen. Tienen la capacidad, tienen el dinero para poder invertir en tecnología y poder participar en este mercado de una manera mucho más rápida a través de algoritmos y no como, digamos, un retail que ejecuta de manera manual. También es importante mencionar que por encima de ellos tenemos los brokers o los intermediarios. Brokers mueven muchísimo dinero, inclusive hay bancos locales pequeños, por ejemplo, pueden ser Banco Colombia, Scotiabank o otros bancos que no son tan grandes como un J.P. Morgan, como un Bank of America, como un Chase, como un Credit Suisse, pero necesitan, ellos no pueden participar directo al mercado y ellos necesitan de un intermediario y van a brokers grandes, responsables, brokers que son monstruos también y participan en el mercado a través de estos brokers o intermediarios. Cuando hablamos de brokers, ya sabemos y conocemos muchos a hacer en el mercado, hay muchos sonados, por ejemplo, Admiral Market es uno de mis favoritos, tenemos Icy Market, Pepperstone, Vantage, que son australianos, tenemos a Dukascopy, tenemos a Swissco, son suizos, y Oanda, es americano, o sea, hay muchos brokers que están dentro del mundo de los mercados financieros y desde ahí para abajo forman parte de los large speculators, ok, vendrían siendo, ok, los participantes a mercados o minoristas, por así decirlo. Luego, por encima de ellos se encuentran las multinacionales o compañías comerciales que son mucho más grandes y mueven mucho más poder que los brokers o intermediarios, que vendrían siendo las multinacionales como la Kellogg's, Apple, la Samsung, General Electric, ok, todas estas compañías que, digamos, de alguna manera dominan parte del mundo. Nosotros nos tenemos que quitar la venda en los ojos y saber que, por ejemplo, la Kellogg's tiene tanta influencia en los mercados que si grandes cosechas de la Kellogg's, por ejemplo, se queman o hay un incidente con los sembradíos de trigo o maíz, obviamente esto se va a ver reflejado en hambre en los mercados, como por ejemplo lo que ocurrió ahorita actualmente con la guerra de Rusia y Ucrania. sabemos que Ucrania exportaba muchísimo trigo y con esto de la guerra se quemaron muchos sembradíos, no se pudo seguir exportando y el mundo propiamente entró en una crisis alimentaria, entonces escasez, entre otras cosas. Los transportistas no van a poder trasladar ese pan de cada día a los hogares de millones de personas y, bueno, obviamente eso va a tener una influencia en los mercados financieros. Ahora, también tenemos la parte de la tecnología, por ejemplo, las empresas como Facebook, que actualmente es Meta, si WhatsApp se cae, colapsa gran parte de las personas, porque muchas compañías también manejan WhatsApp Business o se manejan con la base de datos de Facebook y, obviamente, al tener un colapso en un día te vas a dar cuenta que las acciones caen muchísimo de Facebook y, obviamente, el mundo entra en un momento de caos. Eso es como para que más o menos tengas una idea de por quiénes realmente estamos dominados y aquí realmente es donde se mueve la mayor cantidad de dinero en el mundo. Tenemos, por encima de ellos, obviamente, en orden de jerarquía los gobiernos, ¿ok? Sabemos que los gobiernos, en cierta forma, son autónomos en cada país y, obviamente, mueven muchísimo dinero y tienen muchísimo poder. Y, por encima de ellos, que son autónomos los bancos centrales que dirigen la economía de cada país. Países que son totalmente, digamos, demócratas o que tienen libertad, en cierto modo, de poder tomar sus propias decisiones a través de los bancos centrales a nivel económico. Ellos son los verdaderos creadores de mercado, ¿ok? Son los que manipulan el precio, los que mueven el precio y, en Forex, cada uno de ellos, por ejemplo, en los commodities, podemos ver cierta afectación o manipulación por parte de gobiernos y el precio de la gasolina, las guerras, entre otras. Vemos el petróleo moverse, el oro, ¿ok? Más que todo, los commodities, el trigo, la soya, todos estos forman parte de estas compañías o multinacionales o compañías comerciales. Entonces, ellos son los que crean mercado en su mercado. Comodities, metales y los bancos centrales, pero obviamente es Forex. Forex es el mercado de intercambio de divisas y es controlado por los bancos centrales. Bien, entendamos básicamente el paradigma de la eficiencia del mercado. Tú, en este momento, quiero que te identifiques y saber o querer saber de qué lado estar. Tenemos la rueda más grande. Imagina que estas son las poleas de un motor con dos ejes y una correa o una cadena. Realmente, uno no puede funcionar sin el otro y uno necesita darle potencia al otro. Es decir, el dinero inteligente, que es el más pequeño, denominado Smart Money, necesita del dinero especulativo o desinformado, que es el Street Money y es la liquidez deseada. Los bancos centrales o creadores de mercado quieren el dinero de los minoristas y de alguna manera quieren absorber toda esa liquidez. Entonces, haz una pausa y di, yo quiero estar del lado del dinero especulativo o desinformado o quiero estar operando como operan los bancos o los market makers, los creadores de mercado. ¿Queremos operar del lado inteligente o queremos operar del lado desinformado? ¿Queremos seguir haciendo lo mismo siempre? ¿Nos queremos dejar llevar por los gurús de mercado que te enseñan un Lamborghini, que te enseñan un Ferrari, que te muestran pacas de dinero a cada rato a través de las redes sociales mostrándote que te puedes hacer millonario en un día mostrando todos aquellos lujos, ¿ok? O quieres realmente ser un creador de dinero silencioso y estar del lado inteligente trabajando sigilosamente y de forma inteligente. Espero que te haya gustado esta presentación. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini, creador de SM Traders. Espero que te hayas sentido muy a gusto con esta información. No te despegues de este programa de Trading desde Cero, donde te vamos a enseñar acerca de muchos temas interesantes para construirte como un trader profesional. ¡Gracias!